Frente a Frente Un nuevo estudio que se ha desarrollado por la casa encuestadora que usted dirige. ¿En qué momento fue hecho? Este estudio de Cisgalup es parte de nuestra serie internacional. Los hacemos en septiembre en 14 países latinoamericanos. De tal manera que nos permite ver el desempeño de los distintos mandatarios y la situación del país en toda la región. 14 naciones desde donde? Guatemala hacia el sur de México. Guatemala hacia Argentina, hasta Chile. Hasta Chile, ok. Toda Centroamérica, me imagino. Toda Centroamérica, República Dominicana, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Ok. Fuera de cambio, me comentaba usted que México no está dentro de los estudios que ustedes hacen. México normalmente no está dentro de nuestros estudios, se maneja como región aparte. Ok. Señor, antes de dar paso a la serie de gráficas y parte de la presentación que tenemos para los resultados que ustedes han obtenido, ¿cuál sería la conclusión general que usted saca viéndole como un tema sombría de esta consulta que se ha hecho a los ciudadanos? Aquí en El Salvador se sigue viviendo con un optimismo bastante alto y especialmente cuando lo comparamos con toda la región latinoamericana. Hay grandes expectativas de lo que está sucediendo. Se percibe se ha estado mejorando en los últimos años con respecto a la situación de vida que se tenía anteriormente. Y hay un ambiente muy tranquilo de seguridad que ha generado a la población mayores expectativas, esperanza de la forma de vida que se puede tener aquí en el país. Hay una admiración totalmente significativa, especialmente cuando lo comparamos con hace dos años. Es como vemos en la gráfica, cuando comparamos aquellos que nos dicen que ha aumentado la seguridad junto con los que nos dicen que está igual, ya es prácticamente la totalidad de la población. Y aquellos que nos dicen que está igual, recordemos que estamos comparando con hace un año. Es decir, que ya hace un año ya se sentían tranquilos y aún así hoy nos siguen diciendo que la población se siente tranquila, que la inseguridad se percibe ha estado disminuyendo aquí en El Salvador y eso es parte de lo que está impactando la calidad de vida que el ciudadano nos está indicando. Pero la tendencia de quienes se consideran que estaría aumentando desde un inicio vino a la baja de 39 puntos porcentuales, si no me equivoco. ¿Cayó abiertamente al 2020 a 4? Cayó significativamente, recordemos también que en el 2019-2020 El Salvador se consideraba uno de los países más peligrosos del mundo. Había muchísimo temor en las calles, los trabajadores tenían temor de sacar sus teléfonos celulares, de caminar solos después del atardecer. Y esa percepción se ha perdido y ahora hay un sentimiento de tranquilidad en el país. Y hoy el 88% de los salvadoreños expresan que ellos tienen tranquilidad de caminar en sus comunidades. Un cambio muy significativo desde el 2015 cuando se llegó a lo más bajo del barril y se ubicaba El Salvador en uno de los países con un sentimiento de inseguridad más alto a nivel mundial. Hoy, por ejemplo, ya por primera vez, El Salvador está en el top 10 del mundo entre aquellos lugares, aquellos países a donde la gente se siente tranquila de caminar en las calles. En el área que usted descubre, que es Centroamérica, y ubiquémonos específicamente en Centroamérica, ¿hay números más altos que esto, la gráfica de ser invertida? Es lamentablemente totalmente invertida cuando vamos a Honduras, cuando vamos a Guatemala, el sentimiento de inseguridad es muy alto. En Costa Rica, en estos momentos, el problema de seguridad ya está entre los primeros del país, del hogar. Hay temor a salir en las calles, los asaltos, los homicidios se han incrementado significativamente en números récord en los últimos dos, tres años. Definitivamente hay un cambio en el sentimiento del ciudadano aquí en el país. Ecuador ha cambiado en los últimos cinco años, ha tenido más bien una curva inversa a lo que hemos estado viviendo aquí en El Salvador. Se está perdiendo mucho la seguridad, las luchas entre los distintos grupos son frecuentes en el país, e incluso ya en algunas ocasiones se han estado mencionando deseos de tener planes similares a las políticas que se han implementado aquí en El Salvador, a donde ya les permitiría una lucha más de frente con los distintos grupos de delincuencia. ¿Qué se ha visto con la llegada del presidente Milley? Se ha visto incertidumbre. ¿Incertidumbre? Sí, siempre hay expectativas fuertes, es un nuevo sistema de gobernar. Sí, un nuevo modelo también. Un nuevo modelo y entonces todavía los resultados no han salido a la luz pública, todavía la gente no lo está sintiendo. No obstante lo anterior, hay confianza y por lo tanto están dándole esa luna de miel, ese tiempo de espera a ver qué va a suceder. Nivel de aprobación de la continuidad del régimen de excepción y aquí hay que creo que dividirla entre fechas, segmentos, grupos etarios y el pensamiento que cada uno tiene, el color celeste es a prueba, el color negro es de esa prueba obviamente y el gris, esa zona gris no sabe o no respondió a las preguntas. Vemos a nivel general una aceptación bastante fuerte del régimen de excepción, no ha cambiado desde el año pasado que estábamos evaluando esta pregunta con casi 4 de cada 5 aprobando la gestión. Aquí cuando vemos los distintos grupos no hay diferencias por edad, no hay diferencias por edades, tal vez aquellos de 40 o más años tienen un poquito menos de aprobación, pero aún así la gran mayoría está respaldándolo. Y algo importante es que también les preguntamos y qué pasa si el mismo se quita. Y nos mencionan volverían las extorsiones, volverían los asaltos y sobre todo perderíamos la tranquilidad. Entonces es algo que la gente está aceptando. El costo de vida todavía es una preocupación a nivel interno en las casas, en las familias, hacerle frente a las necesidades básicas del hogar. Vemos cómo también al mismo tiempo el desempleo está disminuyendo en ciertas formas. Nos dicen ya hay trabajo, todavía hace falta, pero empiezan a aparecer otras cosas como el transporte público, que son problemas que dada la magnitud del costo de vida, seguridad, desempleo en otros países, no aparecerían en la gráfica. Aquí ya el transporte público es un tema que ya está empezando a aparecer. Ese tiempo que se dure en llegar al trabajo, ese tiempo que ya en el desplazamiento ya está siendo mencionado y afectando. Pareciera ser el problema principal en este momento, el costo de la vida. Sigue siendo el problema principal a nivel interno de los hogares. Eso, digamos, no ha cambiado. Nosotros sí vemos un pequeño descenso con respecto al número de menciones y muchos ya ahí nos están diciendo que el precio de los ciertos artículos y de la canasta básica se ha mantenido, incluso que ya ha estado bajando en estas últimas semanas, nos menciona la gente. Opinión del costo de la vida comparado con cuatro meses atrás. Ha subido mucho, 34%. Se mantiene igual, 23%. Y ha subido algo, un 21%. Si tomamos cada uno de esos detalles y lo llevamos a esta gráfica, corresponde sí el que se tiene una percepción que hay un incremento en el costo de la vida y si bien es cierto, ha tenido altas y bajas, estuvo en su punto más alto tal vez en mayo de este año y una caída de seis puntos porcentuales a esta última medición, pero sigue siendo preocupante los niveles. Entonces, el incremento en el costo de la vida, el tema del costo de la vida es ahora el tema en los hogares. ¿A quién está afectando más? Principalmente a las personas mayores de 40 años. Está afectando más en hogares liderados por mujeres. Aquellos hogares a donde la familia, la jefe de hogar es una mujer, tiende a tener mayor impacto el costo de la vida que aquella que está siendo liderada por hombres y también está impactando mucho cuando uno ve este gráfico en aquellas personas con menor nivel de educación. Evaluación de las labores del presidente Nayib Bukele, los niveles están bastante altos, muy bien 41 y bien 48. Sumamos ambos, estamos llegando a 89, 9 de cada 10. 9 de cada 10 personas ha sido una constante para el mandatario. Lo vemos aquí en el rechazo es únicamente un 4%, una de cada 25 personas. Son resultados bastante interesantes, especialmente cuando vemos aquellos que nos dicen muy bien que es un 41%. Es casi más que lo que muchos presidentes tienen de aprobación total. Los que están diciendo aquí muy bien el trabajo que se está haciendo. Y cuando vemos 9 de cada 10 es un valor que, por ejemplo, internacionalmente se observó únicamente en los momentos de ataque a las Torres Gemelas. Ok. ¿Para el presidente norteamericano? Algunos niveles de este me imagino que no han de ser ni alcanzados, incluso en la luna de miel de nuevos mandatarios en Latinoamérica. Estos resultados son bastante interesantes porque simplemente nunca los habíamos visto. Ah, no. Únicamente en el momento de ataque a las Torres Gemelas una semana después. Después simplemente eran no imaginables, ni siquiera en luna de miel. Y aquí ya estamos viendo una constante en la evaluación que hacen los salvadoreños del mandatario. La siguiente gráfica es evaluación de labores de mandatarios en los últimos 37 años. Aquí algo interesante cuando comparamos al salvador desde el presidente Duarte y está cada uno de los presidentes en su primer año. Pero vemos también al presidente Bukele ya no es a esa luna de miel, digamos, de los primeros 12 meses, sino que es el primero que ya tenemos 6 años después. Esa última gráfica, esa última barra, es 6 años comparado contra un año. Y hay un cambio bastante significativo. Vemos cómo el presidente Bukele con el 89% es muy bien y un índice que supera claramente a los expresidentes en su primer año de mandato. Esta pregunta se usa internacionalmente para evaluar la confianza de la gente en las distintas acciones. Conversábamos, por ejemplo, que en Honduras, en Ecuador, cuando la gente pierde la confianza en el presidente, ya distintas acciones que pueden ser difíciles para la familia son rechazadas de inmediato. Conversábamos que en Argentina se le está dando ese beneficio y la duda a mi ley porque todavía tiene la confianza de la población de que él, con lo que está haciendo, está buscando hacer las cosas bien. Esa medicina fea que me dice, toma esta medicina fea, pero le va a curar. Cuando la gente tiene esperanza en el presidente, se toma la medicina fea. Esperando que haya un resultado positivo de que mejore. Aquí importante también es ver dentro de las distintas labores, ya seguridad se ha conversado mucho, es el tema de educación, a donde hay una aprobación bastante alta de las distintas acciones que se están tomando en el campo. Vemos una educación como definitivamente está marcando ya la parte de salud, que en sus momentos, en tiempos de pandemia, estuvo bastante alto. Ya nuevamente la gente se ha acostumbrado a vivir y, por lo tanto, la situación que se está dando ya no es tan relevante. Maí Bukele, Marcela Villator y Claudio Ortiz, ¿esto fue por formulario o pregunta con nombres? Se preguntó ya por los nombres y aquí se quiso evaluar dos de las figuras de oposición más relevantes en estos momentos para conocer su penetración de nombre. Vemos como Marcela Villator y Claudio Ortiz todavía no son nombre en la opinión pública. La penetración de la gente que él les conoce es todavía relativamente baja. Llega apenas a una de cada tres personas aproximadamente tiene conocimiento de ellas. Preferencia partidaria, tendencia en la preferencia partidaria y estamos hablando de los institutos políticos ARENA, FMLN, nuevas ideas. Los demás pareciesen, bueno, ya no figurar después de los resultados de las pasadas elecciones. Y todavía, digamos, agrupaciones como vamos, todavía no están siendo nombres, son más que todos dependientes de sus líderes. Ok, es más la figura del líder político que la del partido político como tal. Que la de la agrupación. Lo vemos aquí, por ejemplo, también en Nuevas Ideas. Ya cae significativamente de los tiempos electorales a lo que parece ser ya su base política de aproximadamente un 35%. No es que se mantiene ese respaldo electoral hacia el partido. Y lo hemos conversado en otras ocasiones a donde hay más un buquelismo que un nuevo partido político como tal. Como tal, exactamente. La Organización Mundial para la Salud describe que más del 60% de la población en general padece de múltiples enfermedades dentales, unas más que otras. Pero quizás la que más agravia o la que más se destaca es la gingivitis. Es una enfermedad de las encías que frecuentemente la mantenemos, pero nos damos cuenta hasta que nuestra pareja o nuestro entorno siente un mal olor. Seguida de esta está la carie dental. Entonces, al descubrir que es una enfermedad demasiado frecuente en el ser humano, las afecciones son increíblemente grandes. No solo daños colaterales, sino que daños estructurales en el mismo lugar que se presenta el problema. ¿La gingivitis cómo podría determinarse, señor? Bueno, la gingivitis inicialmente es una enfermedad de las encías. Regularmente los pacientes muestran un sangrado al cepillarse. Eso regularmente es imperceptible hasta que va incrementando la gingivitis. ¿Y uno termina viendo la sangre cuando se le va a la otra? Regularmente algunos pacientes presentan el sangrado espontáneamente, pero esto puede incrementarse y pasar a una etapa mayor que ya es una periodontitis, donde ya las estructuras de sostén del diente, el hueso, la encía, todo lo que adhiere el diente a la estructura del hueso, empiezan a sufrir su daño. ¿Y están comprometidos? Muy comprometidos. ¿Y el área local? Desde la gingivitis ya se considera una infección. ¿Bacterias? Múltiple cantidad de bacterias. De hecho, hay un cóctel, digamos, de múltiples bacterias oportunistas. Específicamente a nivel dental, los problemas que pueden suscitarse con la gingivitis o la periodontitis inmediatamente son los dolores dentales, sensibilidad, pero hay uno bastante disfrazado, que es la movilidad dental. Los pacientes empiezan a solo comer de otro lado, el otro lado de la mordida regularmente, y empiezan a dejar, digamos, sin trabajar un lado de la mordida. El otro, el lado dañado. Y empieza a haber un daño estructural, digamos, irreconocible en ese momento, hasta que el paciente ya se ve limitado a su ingesta de alimentos, que es lo que hacemos a diario y lo que nos puede inmediatamente dar esos reflags, esos alertas. No solo el desgaste que puede producir, sino que empiezan los músculos a restablecerse o intentar reposicionarse, y puede tener otros daños como inicio de los bruxismos. Bueno, el bruxismo, el rechinamiento, el bruxismo dental, el rechinamiento dental, regularmente tiene múltiples etiologías, no solo una en particular, pero en la mala, digamos, estructuración de la mordida, también es parte de la etiología del rechinamiento dental, que es aquel paciente que empieza a morder de forma no programada, se empieza a desgastar los dientes, empieza a haber dolor a nivel mandibular, a nivel muscular, que son daños estructurales que por un paciente que no tuvo una visita desde un inicio de un sangrado dental, que es la gingivitis. Y esto puede llevar también, naturalmente, a que hay dolores de cabeza, sobre todo del lado que pudiese tener el daño. Tenemos el quinto par craneal, que es el nervio trigémeno, que emerge y nos inerva todo el rostro. Es el, tiene una inervación a nivel auditiva, que cuando el paciente empieza a tener alteraciones mandibulares o tener problemas de mordida, puede inflamarse. El paciente empieza a presentar un dolor de oído. Los pacientes, al haber una alteración del nervio, presentan dolores por inflamación del nervio, obviamente, e inicia un proceso de dolor de cabeza. Regularmente, los pacientes empiezan a manifestar dolor orbicular. El paciente empieza a tener dolor parenteral. A los lados, sí, correcto. Y problemas que se pudiesen dar de alguna otra enfermedad asociada a una gingivitis. Muy bien, muy buena pregunta. Yo creería que uno de los problemas mayores que estructuralmente la cantidad de bacterias puede producir está la endocarditis bacteriana, un problema del corazón, la inflamación. El estreptococco viridin, que es un microorganismo patógeno exclusivamente, digamos, involucrándose en el torrente sanguíneo. Su predilección es el músculo del cardias, del corazón. ¿Cuáles otros síntomas serían aquellos que deben llamar la atención de cualquiera? Evidentemente, existen las etapas básicas, las etapas bien mínimas, que creo que deberíamos de reconocerlas a simple vista como las canas. En mi caso, lo veo yo como una comparación legítima. Los pacientes empiezan a mostrar tal vez un cambio de color en sus dientes. Algunos pacientes, con solo que revisen la zona interna de sus dientes inferiores, pueden ver una zona amarillenta, que nosotros le denominamos la placa bacteriana. Y desde ahí podríamos atender los primeros detonantes para hacer una visita oportuna a la salud dental. ¿Y de ahí? ¿Qué otros? Bueno, el mal aliento diría yo que es una condición bien reconocida por todos los pacientes. La sensibilidad creo que es una condición de dolor bastante, digamos, reconocida por los pacientes. Y la sensibilidad atrae una gran cantidad de información. La sensibilidad puede estar asociada a daños estructurales del diente, problemas gingivales. Y algunas veces se asocia también mucho a los problemas periodontales, porque ya en una enfermedad avanzada, después de la gingivitis, viene lo que es la periodontitis que desnuda el diente. O sea, la estructura del tejido blando se desplaza hacia abajo, muestra más la estructura de la raíz del diente, y es ahí donde empieza a haber un nivel de sensibilidad alta en una muy buena mayoría de pacientes. Y eso me pareciera a mí que fuera una alerta bastante buena. Y es un dolor intenso. Sí, no puede tomar ningún tipo de alimento o líquido que tenga una temperatura alta o baja, calor o frío. Entonces el paciente empieza a manifestar ese tipo de sintomatología, que en algunas ocasiones son muy tarde para algunos tratamientos dentales. Me decía un amigo que un buen dentista tiene un buen gastroenterólogo y un buen otorrinolaringólogo como amigo. Pero todo está conectado. Es correcto. La cavidad oral tiene la peculiaridad que tiene una conexión directa. Hemos reconocido a nivel literario que la misma cantidad de bacterias que tenemos en la boca, regularmente tenemos a nivel del recto. Y en algunas ocasiones tenemos mayor cantidad de bacterias patógenas a nivel oral. La gente se pregunta por qué. Obviamente es por la humedad. Evidentemente la ingesta de alimentos, los azúcares, las dietas alimenticias, terminan siendo el nutriente favorito para múltiple cantidad de bacterias. Bueno, indicaba usted que el COVID nos ha dejado algunos nuevos elementos a tomar en cuenta que son bastante delicados, ¿verdad? Sí, yo creo que, como lo dicen la buena mayoría de expertos, no lo soy yo en el área médica, pero quizás en la rama que manejo así, lo he leído muy bien. Y he descubierto la enorme cantidad de fragilidad que ha dejado en algunas estructuras esta enfermedad. Ahora, hay que vivir con ella. Hemos descubierto pacientes con un índice enorme de bruxismo. Es el paciente que en la noche rechina los dientes. Ahora, este problema hace una suma de más problemas a nivel dental. Buena mayoría ha conocido que a nivel auditivo tenemos el control del equilibrio. Una vez alterado esa función o ese control, el paciente inmediatamente llega. Pero hay algo también importante. Pero me estoy mareando. No necesariamente porque tenga patologías o enfermedades de base, la diabetes, la hipertensión. Pero en este caso, pacientes jóvenes llegan y me dicen, me he mareado y no necesariamente por alguna bebida alcohólica. Entonces, pero siento dolor en el oído, tenía una restricción auditiva. Y evidentemente el paciente tiene, clínicamente vemos desgastes en la superficie dental. Y empezamos a hacer una historia y el paciente presenta múltiples dolores adicionales, pero lo llevó el más agudo, que en este caso es el de la masticación, luego el oído y que lo marió. ¿Qué tan pronto debe de acudirse a un médico para que le solucione problemas como estos? Si tenemos una muy buena higiene, si tenemos un buen uso de la cea dental, los enjuagues, que algunas veces los estamos utilizando mal, los enjuagues o los colutorios deben de utilizarse un promedio de 30 a 45 segundos para que se activen. Si usáramos de esa forma correcta todos los insumos dentales, yo creo que cada 6 o 8 meses sería muy bueno, pero no me hagan caso, no ocupen todos esos insumos para que estén llegando mucho antes con mis colegas. Pero ese es el promedio, 6 meses u 8 meses, en las personas normales que hacemos el uso correcto de los insumos o de nuestras habilidades higiénicas. ¿Un enjuague puede ser o debe ser únicamente con agua o debe utilizarse alguno de los productos que siempre hemos escuchado? No necesariamente un enjuague nos va a solucionar una buena cantidad de problemas, pero creo que asuma a quitar, digamos, vida a las bacterias. Por lo menos entre 3 y 5 horas las mantiene quietas. En el día, además de lavarse los dientes, 3 enjuagues. Yo me hago 3 enjuagues al día.